Se apareció en mi ventana, la cojí con mucho amor No estaba vuelo, era uraña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Conmigo en la página sanitaria Todos los días cuidaba de ella, provocándole mi amor Cuando de tu ronco una mañana, al saldo vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño, ay que dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas